¡Suscríbete al canal! Y nos vamos a meter en el túnel del tiempo. ¡Me encanta! Sí, nos vamos a meter en una aldea que le voy a leer porque es medio Spatzenkutter, se llama. Bueno. ¿Qué usted diría? Un hombre alemán, sí, claro, pero que todavía mantiene las costumbres de las personas que crearon este lugar. ¡Qué hermoso! Vamos a Entre Ríos. ¿Viven así todavía? Sí, costumbres. Sí, sí, costumbres. Mire, Aldea Spatzenkutter se encuentra en la Ruta Provincial 11, fue fundada el 21 de julio del año 1878. Es la única aldea que no tiene un arroyo que pase por la población. Su nombre en los principios era Marinfeld, así se había llamado al principio, que significaba Campo María. Pero luego se llamó Spatzenkutter, que es como se llama ahora, que significa jolgorio de gorriones. Bueno. Me encanta el significado, jolgorio de gorriones. Está a 500 metros de esta aldea, cuando se estableció la primera escuela donde se debía enseñar a los chicos de los nuevos colonos de Valle María, en San Francisco, Salto y Spatzenkutter. Estos tres lugares iban a este colegio, a esta escuela. Cuenta con el primer cementerio que tuvo la comunidad alemana. ¿Ves? Mirá. Todo original. Todo, sí. Ah, mirá qué buenas fotos. No, sí, muy buenas. Las primeras fotos. Las fotos de los primeros colonos en distintas regiones de Argentina a mí me produce una cuestión muy particular. Mirá, la casa de Catalina, la primera maestra. No, no, por eso te digo. Es divino el lugar. Cuenta con el cementerio que habíamos visto, que tuvo la comunidad alemana en la región, el primero, data del año 1879 el cementerio, sepultándose ahí los primeros tiempos las personas que fallecían de las distintas aldeas. Spatzenkutter tuvo los primeros tiempos fundacionales, el primer juzgado de paz de la colonia necesario para hacer los trámites iniciales de los nuevos pobladores que iban llegando. Es la única aldea sin arroyo ni río la que contiene el cementerio más antiguo de los alemanes del Volga y donde aún se tallan los nombres de los difuntos en los moldes de hierro, que bueno, traídos de Rusia. Debe su nombre a esta curiosa unión de vocablos que en Rusia significaban la desazón y el hambre y en Entre Ríos la esperanza y la alegría, el jolgorio de los gorriones. Porque en realidad era cazador de gorriones, pero en el habla de la época que llegaron los primeros colonos rusos, de habla alemana que rodearon el río Volga, era Spatzekutter, significaba los dos vocablos, uno ruso y el otro alemán, fiesta de gorriones, o jolgorio de los gorriones. La cuestión es que un lugar realmente lindísimo que es como que está detenido en el tiempo en algunas cosas y en otras cosas por supuesto que no, sumamente moderno. Esta aldea Spatzekutter que es la única aldea alemana de los alemanes del Volga, en Entre Ríos. Me encanta el nombre honestamente porque lo veo como un nombre de alegría, el jolgorio de los gorriones, un nombre de alegría. Y además, otra cuestión, el gorriones, que es un pajarito chiquitito, que lo vemos acá, evidentemente está en otras partes del mundo, porque debe haber estado en el Volga. Y esas cruces que son... No, miren los que son, todo el trabajo en cada una de ellas. Y que han venido con ellos, porque son realmente de aquella época, del año 1878, 1879. Spatzekutter, ¿cómo era? Spatzekutter. Bien, sale muy bien a vos. Las costumbres alemanas en Entre Ríos. Me gusta. Ah, me encanta. Esas historias, sí. Ay, sí. Me encanta, me encanta. Y lo que es más lindo todavía es que ellos se hayan encargado... Claro, de mantener esa tradición, ese costumbres, esos lugares. Los comienzos, el esfuerzo de los que vinieron. Sí, quién se olvidé. Y no sabiendo de dónde venían, porque nadie imaginaba cómo era esto. Así que una historia de aventura, de sacrificio y de dedicación enorme, ¿no? Gracias. Nos vemos en un plástico. Por esa historia, muchas gracias.